César Benítez Torres César Benítez Torres Al poco tiempo murió En la presa comedero En una lancha viajaba Por una equivocación del monte les disparaban Muriendo César Benítez y los que lo acompañaban Lo alegre y enamorado Hasta la tumba llevó Ya que diecisiete hijos en este mundo dejó Hoy las mujeres le lloran por lo que a él le pasó En el panteón de la Ilama Ahí quedó sepultado Ya que la Ilama y los llanos Esos ranchos adoraban Con música y sus amigos Al sepulcro lo llevaban Padrino de Javier Torres Se trataban como hermanos En las buenas y las malas Siempre se daban la mano No me volverán a ver Por el rancho de los llanos ¡Vamos! ¡Es por el rancho de los gallocos! ¡Es por el rancho de los retos! ¡Es por el rancho de los garros! ¡Es por el rancho de los compañeros目前! Gracias.